Cómo recomendar cada tipo de producto a vuestros clientes, clientes preferentes y a vuestros familiares, amigos, incluso para vosotros. El Fórmula 1 Sport se puede utilizar siempre, a todas horas, igual que las barritas Achieve, que son estas. El Enhase Protein Powder se podría utilizar siempre menos durante el entrenamiento. Las BCAs lo podemos utilizar como la parte de impulso como pre-entreno, durante el entreno o lo que es el impulso después de estar, justo como dos horitas, más o menos después de entrenar. El Liftoff es ese impulso, como Diego dice, para obtener el impulso de cafeína, para tener ese boost, pues el Liftoff es simplemente para eso. De hecho, incluso, por ejemplo, si queremos un impulso antes de entrenar, como pre-entreno se puede combinar, pero no está específico para eso. El CR7 Drive, que ya hablaremos, se puede utilizar antes, después o durante el entrenamiento. El Prepare, para antes y durante. El Rebel Strength, que es exclusivamente para después de entrenar. El Restore, que es para dormir. Esto es un punto muy importante que tengáis en cuenta, saber cuándo utilizar de forma correcta cada uno de los productos. El Eco del Alto, que es compartir el Pilgrado, que es